Dame tus ojos, quiero ver Dame tus palabras, quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies, yo quiero ir Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón, Señor Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir, Señor Dame tu vida para vivir, Señor Dame tu voz, ame tu aliento Dame tus ojos, quiero ver Dame tu parecer Dame tu voz, ame tu aliento Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, 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 las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día Y enseñarles cada día su importancia Su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, 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 las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Ay, 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 las quisiera detener Dame una palabra de ti Cuando no sé qué decir Respáldame siempre que yo hable de ti Indícame qué escribir Siempre que me siente a componer Urge mi canción para bendecir Quien la pueda oír Lo que anhelo es agradarte Y vivir para ti Porque tú me enviaste Al mundo a hablar de ti Dame una palabra desde el corazón Que cambie vidas y traiga bendición Una canción de aliento Que traiga agua a ese viento Dame letras llenas de pasión Que inspiren de acercarse a ti, oh Dios Un susurro desde el cielo Que desde arriba venga a mí Una palabra de Dios Dime una oración así Con sujeto y predicado que me enseñe a vivir Gramática llena de fe Escrita por ti Por ti Respáldame con tu favor Respáldame con tu favor Para ir por el mundo alrededor Donde haya necesidad Y enseña tu amor Lo que anhelo es agradarte Y vivir para ti Y vivir para ti Porque tú me enviaste Al mundo a hablar de ti Dame una palabra desde el corazón Que cambie vidas y traiga bendición Una canción de aliento Que traiga agua a ese viento Dame letras llenas de pasión Que inspiren de acercarse a ti, oh Dios Un susurro desde el cielo Que desde arriba venga a mí Una palabra de Dios 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 Un susurro desde el corazón Si tú me miras y traiga bendición Una canción de aliento Que traiga agua al ser viento Porque de tus sienas te pasó Y en la sentancia vivo yo Susurro desde el cielo Que desde arriba venga a mí Una palabra de Dios Háblame Señor Una palabra de ti Háblame Señor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebraba por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu amor ¿Qué sería de mí si no fuera por tu gracia y por tu amor? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón 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 Lo que fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebraba por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Señor reconocemos que sin ti estaríamos perdidos Reconocemos que sin ti no tendríamos nada oh Dios Pero tu por tu misericordia nos has alcanzado Y por tu gracia nos has hecho libres Por eso te bendecimos En esta noche Señor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se mueve en el sueño Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Señor por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros Gracias Señor por tu gracia Si Señor Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol, son las mismas calles pero yo no soy, no soy el mismo Y como un turista puedo caminar, descubriendo cosas nuevas al andar, porque estás conmigo Porque estás conmigo, empiezo a descubrir, las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti El beso tuyo en cada goza que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir, me haces reír y respirar Aunque estabas conmigo no pude entender, que estaba rodeado de tanto placer, de tantos motivos Y de mi rutina tuve que salir, para detenerme y verte sonreír y sentirme bien Porque estás conmigo, empiezo a descubrir, las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti El beso tuyo en cada goza que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir, me haces reír y respirar Y respirar, Señor, mi Dios Me haces vivir, reír, cantar Y respirar, y respirar Y respirar Nadie hay quien te conozca tanto como él Tu vida y tu aflicción él puede ver Él escucha la oración de tu sincero corazón Y encontrarás en su presencia solución No hay milagro demasiado grande para Dios En su palabra encuentras el poder Tienes hoy la decisión de proclamar tu bendición Y declararte ante las pruebas ¡Vencelo! Descansa, porque el poderoso peleará por ti Ejercitos vendrán, más a ti no llegarán Descansa, porque la mano del Señor te alumbrará Nunca mires atrás, y en los brazos del grande descansarás No hay milagro demasiado grande para Dios En su palabra encuentras el poder Tienes hoy la decisión de proclamar tu bendición Y declararte ante las pruebas vencedor Descansa, porque el poderoso peleará por ti Ejercitos vendrán, más a ti no llegarán No, no, no Descansa, porque la mano del Señor te alumbrará Nunca mires atrás, y en los brazos del grande descansarás Él nunca solo te dejará Y en sus manos te guardará Tan solo clama con fe, Él te responderá Descansa, porque el poderoso peleará por ti Ejercitos vendrán, más a ti no llegarán No, no, no Descansa, porque la mano del Señor te sostendrá Nunca mires atrás, y en los brazos del grande descansarás Descansa, que el poderoso peleará por ti En los brazos del grande descansarás Descansa, porque el poderoso peleará por ti Y me has dado tanto que no sé Cómo expresar mi gratitud Por lo que has hecho tú por mí Me diste amor, me diste paz Tomaste de tu plenitud Para llenarme de tu luz Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Me has inundado de tu amor De tu ternura y comprensión De tu cuidado y tu calor Cada mañana puedo ver Cuando respiro y miro al sol Que permaneces siempre fiel Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir Rogado de tu bendición Rogado de tu bendición en mi existir Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me falta nada y no Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo la vida y tengo el sol Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me falta nada y no Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo una voz y un corazón Tengo una voz y un corazón Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Tengo un camino pa' seguir, tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón, tengo la vida y tengo el sol Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón, y no me falta nada y no Tengo un camino pa' seguir, tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo razones pa' vivir Más que un anhelo, más que un deseo Tenemos hambre de ti Hambre de verte, de conocerte Y en tu presencia vivir Llénanos de tu amor, sácianos Señor Danos más de tu luz, de tu plenitud Solo queremos estar contigo, no separarnos ya más Con corazones a ti rendidos Con corazones a ti rendidos Danos más de tu luz, de tu plenitud Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu presencia es mi alimento, mi porción De la grosura que alimenta el corazón Llénanos de tu amor, sacianos Señor Danos más de tu luz, de tu plenitud Más que un anhelo, más que un deseo Tenemos hambre de ti Que curas al herido, que puedes la vista dar Que enseñas a perdonar, he oído eso y más Que ayudas al caído y palabras de fe letras Que en ti se encuentra la paz Esos rumores he escuchado ya Y hoy aquí me ves Después de tanto buscarte encontré Y al postrarme a tus pies Confirme lo que de ti escuché Es el tal Dios que transforma las vidas Y que da la salida cuando horas con fe Es el tal Dios que rompe las cadenas Y el corazón llena si lo abres a él Es el que dice que todo ha cambiado Y que hace milagros más grandes que ayer Es el que quiere con todo adorarle Y más que honrarle Es un placer conocer Que brindas esperanza Y las lágrimas cambiar Por una sonrisa y más Leí eso en algún lugar Leí que calmas la tormenta Y que divides el mar Leí que me contaron de más Pero hoy veo que es realidad Y aquí me ves Después de tanto buscarte encontré Y al postrarme a tus pies Confirme lo que de ti escuché Es el tal Dios que transforma las vidas Y que da la salida cuando horas con fe Es el tal Dios que rompe las cadenas Y el corazón llena si lo abres a él Es el que dice que todo ha cambiado Y que hace milagros más grandes que ayer Es el que quiere con todo adorarle Y más que honrarle Es un placer conocer Es el tal Dios que transforma las vidas Y que da la salida cuando horas con fe Es el tal Dios que rompe las cadenas Y el corazón llena Señor Cuando horas con fe Es el tal Dios que transforma las vidas Es el que dice que todo ha cambiado Y que hace milagros más grandes que ayer Es el tal Dios que transforma las vidas Es el que quiero con todo adorarle Y más que honrarle Es un placer conocer No, 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 no No me dejes olvidar el lugar en donde estaba No me dejes olvidar la soledad que me rodeaba Cuando vagaba sin ti, cuando anhelaba vivir No me dejes olvidar el lugar en donde estaba Cuando me faltabas Sé que en ti tengo esperanza El manantial de fe que me da paz, me da confianza Sé que en ti tengo la fuerza, el aire y el calor que me da vida y me sustenta Y si me olvido de ti, se acaba todo Y si me olvido de ti, se acaba todo No me dejes olvidar esa paz que me brindaste No me dejes olvidar el perdón que me otorgaste La gracia que recibí es la que me hace vivir No me dejes olvidar el lugar en donde estaba Cuando me faltabas Sé que en ti tengo esperanza Sé que en ti tengo esperanza El manantial de fe que me da paz, me da confianza Sé que en ti tengo la fuerza El manantial de fe que me da paz, me da confianza Sé que en ti tengo esperanza Sé que en ti tengo la fuerza El aire y el calor que me da vida y me sustenta Y si me olvido de ti, se acaba todo Y si me olvido de ti, se acaba todo Tener que ser para bien Si algo no pasa es porque no me hace bien Me hace soñar, soñar para bien Siembra tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser Me haces crecer, crecer para bien Si algo no pasa es porque no me hace bien Me hace soñar, soñar para bien Siembra tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser Me recuerdas, tus pensamientos para bien Son de bien, son de bien Nunca me dejas, siempre estás Me haces crecer, me haces soñar En ti yo voy a confiar Te seguiré, llena de fe Tú no me vas a fallar Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti Aprender a depender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Me haces crecer, me haces crecer Me haces sentir muy dentro de mí Que me has creado y que estoy viviendo por ti Me haces reír, reír de placer Cuando me muestras que estás a mi lado y voy a vencer Me recuerdas que tus pensamientos para mí son de bien Y que conmigo siempre estás Me haces crecer, me haces soñar En ti yo voy a confiar Te seguiré, llena de fe Tú no me vas a fallar Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti Aprender a depender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Me haces crecer Me haces crecer Aprender a depender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Me haces crecer Me haces crecer Me haces soñar En ti yo voy a confiar Te seguiré Llena de fe Tú no me vas a fallar Yo solo quiero agradarte Y llenarme de ti Y llenarme de ti Aprender a depender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Aprender a depender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Tú me haces crecer ¡Aprender a depender! Mi fortaleza y mi fe, quien me sostiene aún en la tormenta, en las que me sustenta Yo no temeré, si a mi lado está él, aunque me encuentre en medio del desierto, dentro de mejores tiempos Yo no temo a lo que pueda venir, solo me preocupa alegre vivir Desde que él entró en mi corazón, y a mi vida le dio una razón Mi tristeza y mi duda entregué, por amor y a cambio de fe Ahora puedo tan libre vivir, con esta paz que siento dentro de mí Aunque entiendo que, habrán momentos que, tendré que cruzar Por la tempestad, pero soy que yo, él a mi lado irá Mi refugia es él, mi fortaleza y mi fe, quien me sostiene aún en la tormenta, él es quien me sustenta Yo no temeré, si a mi lado está él, aunque me encuentre en medio del desierto, dentro de mejores tiempos Tiempo atrás cuando lejos viví, en las noches no podía dormir No tenía nadie en quien confiar, dependía solamente de mí Hasta el día que un amigo encontré, me dijo acércate que te enseñaré A cambiar toda tu realidad, y me dio las alas para volar Y me dijo que, habrán momentos que, tendré que cruzar Por la tempestad, pero soy que yo, él a mi lado irá Mi refugia es él, mi fortaleza y mi fe, quien me sostiene aún en la tormenta, él es quien me sustenta Yo no temeré, si a mi lado está él, aunque me encuentre en medio del desierto, dentro de mejores tiempos Mi refugia es él, mi fortaleza y mi fe, quien me sostiene aún en la tormenta, él es quien me sustenta Yo no temeré, si a mi lado está él, aunque me encuentre en medio del desierto, dentro de mejores tiempos Hoy entiendo que, hay momentos que, tengo que cruzar Por la tempestad, pero sé que sí, él a mi lado está Mi refugia es él, mi fortaleza y mi fe, me sostiene aún en la tormenta, él es quien me sustenta Yo no temeré, si a mi lado está él, yo no temeré, si a mi lado está él, yo no temeré, si a mi lado está él, yo no temeré, si a mi lado está él, yo no temeré, si a mi lado está él, yo no temeré, si a mi lado está él, yo no temeré, si a mi lado está él, yo no temeré, si a mi lado está él, yo no temeré, si a mi lado está él, yo no temeré, si a mi lado está él, yo no temeré, si a mi lado está él, yo no temeré, si a mi lado está él, yo no temeré, si a mi lado está él, yo no temeré, si a mi lado está él, yo no temeré, si a mi lado está él, yo no temeré, si a mi lado está él, yo no temeré, si a mi lado está él, Déjame con este amor Venimos ante ti, oh Dios, sedientos Cansados Conscientes de nuestra necesidad de ti Más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, oh Dios Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Vengo a ti Cansado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Vengo a ti En el río En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Un desierto Un desierto he cruzado Un desierto he cruzado En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Corazón En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Sumergé Sumergé Toma mi mano no me sueltes Quiero ir Quiero ir donde tu vas Y donde tu estas He decidido en esta vida obedecer Tus palabras de amor Tus consejos Y tu voz Confiar en el callado del pasto Quiero ser Oveja que conoce bien tu voz Confiar en el callado del pasto Quiero ser Oveja que conoce bien tu voz Con un mundo sin corazón Que nunca pierda de mi vista El hacer tu voluntad En mi caminar Y si mis ojos ya no te pudieran ver Porque debil soy Señor Señor Dame fuerzas Tú ya son Quiero ver Sueña en el camino para ir A donde tú me quieras dirigir En tu amor Quiero ser Oveja que conoce bien tu voz Confiar en el callado del pasto Con un mundo sin corazón 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 Por mucho tiempo en la cima subes Viviendo el sueño que de niña tuve Tantos lugares, tantas multitudes Que con amor y humildad me dije Llegar allí no fue tan fácil, sabes En sacrificio y sufrir constante Con alma y cuerpo supe entregarme A el llamado que tenía delante ¿Y cómo puede ver que te lograste? ¿Cómo se pierde todo en un instante? ¿Y cómo el mundo empieza a señalarte? ¿Por ese gran error que no lo diste? ¿Por qué intentaste acusar? ¿No intentas levantarme? Si eres mi hermano ¿Por qué? Si estás lleno de amor ¿No abres tu corazón? Yo sé que he fallado ¿Ahora dónde encuentro mis amigos? Los que estuvieron en los buenos tiempos Más hoy ninguno por aquí ha pasado La soledad me ha enseñado tanto En el bandido de los acusados La vida se siente tan diferente La gente se vuelve tan inconsciente A nadie le interesa levantarte ¿Y cómo puede ver que te lograste? ¿Cómo se pierde todo en un instante? ¿Y cómo el mundo empieza a señalarte? ¿Por ese gran error que no lo diste? ¿Por qué? Tienes de acusar ¿No intentas levantarme? Si eres mi hermano ¿Por qué? Si estás lleno de amor ¿No abres tu corazón? Yo sé que he fallado Yo necesito que me des la mano Que en vez de condenarme trates de ayudarme Aún recuerdo que una vez hablaste Si alguien ha traído debe levantarse Pero yo necesito de tu fuerza De todos tus consejos y tu fortaleza Que en vez de ser de aquellos que cierran las puertas Me ayudes a volver andando en firmeza Porque si amas con el corazón Tú lo demuestras en toda ocasión No solo cuando haya bendición También cuando tu hermano tropezó Quiero siempre me digas la verdad La verdad Recuerda cuando me pueda doles Pero no dejes palabras de fe Que en el futuro te agradeceré ¿Por qué? Tienes de acusar Porque intentas levantarme Si eres mi hermano Si eres mi hermano Si estás lleno de amor Abres tu corazón Tu corazón Yo sé que he fallado ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes de acusar Intentas levantarme Si eres mi hermano Si eres mi hermano Si eres mi hermano ¿Por qué? Si estás lleno de amor De amor Abres tu corazón Yo sé que he fallado Pero si amas con el corazón Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago a un lado Las armas En las que confiaba Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme A tus pies Y decirte Te doy el control Vengo Vengo Hasta la cruz A rendirme Si quieres Hoy recibirme Vengo A caer A tus pies Y a decirte Por siempre Eres tú Mi Señor Hoy te entrego Las riendas De mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor evitar Me di cuenta que pierdo Si gano esta lucha Contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Mi obstinada razón He borrado la raya Que me separaba De tu bendición Vengo Vengo Hasta la cruz A rendirme Si quieres Hoy recibirme Vengo A caer A tus pies Y a decirte Por siempre Eres tú Mi Señor Hoy te entrego Las riendas De mi corazón Vengo Hasta la cruz A rendirme Si quieres Hoy recibirme Vengo A caer A tus pies Y a decirte Por siempre Eres tú Mi Señor Hoy te entrego Las riendas De mi corazón De mi corazón De mi corazón Tu palabra Es como aceite Sobra mis heridas Es el agua En el desierto Y el calor En el invierno Tu palabra Es la voz Que me habla En la mañana Es mi consejo Cada día Y en las pruebas Quien me guía Podría estar perdido Como un áfrago En el mar Y aún perderlo Todo está al aliento Podría estar al viento Como un niño Sin hogar Pero yo sé Que tu palabra Siempre a mí Me sostendrá Tu palabra Es como dulce miel Para mis labios Es la perfecta Melodía Que me deleita Cada día Tu palabra Es mi refugio En medio De Las pruebas En la tristeza Es mi alegría Y en soledad Y en soledad Mi compañía Podría estar perdido Como un áfrago En el mar Y aún perderlo Todo está al aliento Podría estar al viento Como un niño Sin hogar Pero yo sé Que tu palabra Siempre a mí Podría estar perdido Como un áfrago En el mar Y aún perderlo Todo está al aliento Podría estar hambriento Como un niño Sin hogar Pero yo sé Que tu palabra Siempre a mí Pero yo sé Que tu palabra Siempre a mí Pero yo sé Que tu palabra Siempre a mí Me sostendrá Tu palabra Señor Tu palabra Siempre me sostendrá Imagina Cuánto podría perder Si decidiera retroceder Si después de haber luchado Tanto tiempo Escogiera negar mi fe Si en mi vida He sido testigo De los milagros Que él puede hacer Y que aún en los malos Tiempos Él siempre ha sido fiel Sobreviviré Sobreviviré No creas que desmayaré No me rendiré Yo me aferraré A la promesa De aquel Que me dijo ayer Yo te guardaré No creas que a tu lado iré Y me dio la fe Y me dio el poder Para confiar Para vencer Han venido tormentas fuertes Intentando mi confianza derribar Pero ha sido en vano Porque aquí parada Estoy en el mismo lugar Como búfalo Tengo la fuerza Que el poderoso De Israel me da Preparada con todas Las armas Lista para la victoria Alcanza Sobreviviré Sobreviviré No creas que desmayaré No me rendiré Yo me aferraré A la promesa De aquel Que me dijo ayer Yo te guardaré No creas que a tu lado iré Y me dio la fe Y me dio el poder Para confiar Para vencer Sobreviviré Porque él me da la fuerza Sobreviviré Él es quien me sustenta Sobreviviré En medio de las pruebas Sobreviviré Aquí estoy despierta Sobreviviré Sobreviviré Él rompe las cadenas Sobreviviré 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 No creas que desmayaré No me rendiré Yo me aferraré Yo me aferraré A la promesa De aquel Que me dijo ayer Yo te guardaré No creas que a tu lado iré Y me dio la fe Y me dio el poder Para confiar Para vencer Sobreviviré Sobreviviré No creas que desmayaré No me rendiré No me aferraré A la promesa De aquel Que me dijo ayer Yo te guardaré No creas que a tu lado iré No creas que a tu lado iré Y me dio la fe Y me dio el poder Para confiar Para vencer Puedo ser el privado más Destruido no seré El quien está a mi lado iré El quien está a mi lado iré Es mucho más fuerte que aquel Puedo ser el privado más Destruido no seré El quien está a mi lado iré Es mucho más fuerte que aquel Te veo en los momentos De dolor Te veo en la noche Cuando en la vida Se apaga el sol Te veo en la luz Te veo en la sonrisa Y el amor Te veo en mis sueños Veo tu mano Guiándome Siempre estás tú Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel Y no hay razón Que me haga dudar De tu corazón Siento tu mano Sobre mí Siento tu amor Y puedo oír Tus palabras Y tu voz Siempre eres fiel Te veo en el desierto Y la aflicción Te veo en el valle Veo tu mano Veo tu mano Tapando el sol Cubriéndome Te veo en cada paso Te veo en el desierto Que yo doy Te veo en mis planes Te veo en mis planes Veo tu mano Guiándome Siempre eres fiel Siempre eres fiel Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel Y no hay razón Que me haga dudar De tu corazón Siento tu mano Sobre mí Siento tu amor Siento tu amor Y puedo oír Tus palabras Y tu voz Siempre eres fiel Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel Y no hay razón Que me haga dudar De tu corazón Siento tu amor Tu mano Sobre mí Siento tu amor Y puedo oír Tus palabras Y tu voz Siempre eres fiel Siempre eres fiel Y tu voz Y tu voz Y tu voz Y tu voz Como en un país Como en un país extraño Me encontré sin ti No entendí el idioma Ni las cosas que viví Y corrí a buscar Sin ver tu rostro Entre la gente Y aun sin conocerte Convencido estaba De encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión Se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera Y a ti te siguiera Y así me refugié En la cruz Y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida Que ahora vivo en ti Ni la gracia que me diste Cuando a ti volví Más ahora sé que en ti Yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena Tengo paz eterna Si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión Se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera Y a ti te siguiera Y así me refugié En la cruz Y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión Se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera Y a ti te siguiera Y así me refugié Y así me refugié En la cruz Y en tu bendito amor Y así me refugié En la cruz Y en tu bendito amor Amor, y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor. Gracias. Gracias.